Buenas a todos, ha perdido la tardis. Hoy va a ser un poco raro la primera vez que hago también algo de esto, pero bueno, ya que me lo he comprado pensaba hacerlo así. He pillado en una tienda que hay aquí cerca, de donde vivo, que tiene todo de comida de importación, solo de una tienda asiática, un supermercado, y traen cositas curiosas, entonces voy a probar a ver qué tal está esto. Y lo primero que voy a probar son estas leyes sabor wasabi. A mí me encanta el wasabi, que no es picante. De hecho, los cacabotes que saben que no es wasabi, es que... Me gusta mucho el picante. Y bueno, vamos a probar las leyes. Huele a wasabi, pero no huele tanto como podrida. Los cacabotes de wasabi huelen mucho más. Veamos qué tal. Están muy, muy buenas. Mmm. Mmm. ¡Joder! ¡Qué rico! Moon a ser lido de sabor a wasabi, eh. Mmm. Buenísimas. ¿Te gusta la wasabi? Os la recomiendo. Una utilidad. Vamos a por las siguientes. Mmm. ¡Qué buenas! Rico. Las siguientes son estas, que son sabor cangrejo de río. ¡Chao! Vea, no puedo hablar nada, pero es que tampoco... En el pago, en el momento me estaba... ¡Uff! ¡Hostia! Es un sabor fuertecillo, ¿eh? El olor. A ver... No sé a qué sabe un cangrejo de río. ¡Están buenos! Es que tiene el sabor... ...con aspecto del cangrejo, pero más fuerte. Me ha gustado. Ya solo queda una cosa, de momento. Si hace gracia esto, tengo más por ahí que ya probaré. Y estas, que son sabor a rosa agridulce. No tengo ni idea. Estas son en bote, parecen pringles, ¿no? Más que veis, pero... veamos. Ah, mira. Estas son de las que llevan... llevan bandejita. Estas proveen una gran sabor... ...sabor, creo que era tipo coco, y estaban muy buenas. Buah. 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 Uff. Mmm. A ver, pero... Buah. Marísimas. No me ha gustado nada. Mañana lo voy a llevar al trabajo. Madre mía. Mmm. Mmm. No. Qué igual es todo. Mmm. No. 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 Si veis esto, no lo compres. Es que no sé ni qué saben. No saben, no saben nada. Mmm. Me acaban ni de aquí. Pero... Estos tres leyes... A lo mejor son las de wasabi, por supuesto. Pero esto... Joder, es que... Esto... Buf. Malísimo. Eh... Nada más. Nos vemos y nos veréis por el espacio-tiempo. Qué malas, tíos.